Buenas, ¿quieres que tu cachorro sea más sociable y educado? ¿Quieres verlo en plena naturaleza como acude a tu llamada en plena libertad? Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en nuestro centro de canino Chacalcán, donde te ayudaremos a formarlo, donde te ayudaremos a compartir y disfrutar con él de una vida plena. Todo ello te lo ofrecemos en Chacalcán a través de unos cursos teóricos y prácticos, donde tu educador y tú seréis partícipes de la educación. Los cursos serán de dos meses, todos los sábados, en un ambiente familiar y en plena naturaleza. En este tiempo disfrutaréis de vuestro esfuerzo y de su educación. Os esperamos en Chacalcán. Chacalcán 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 Chacalcán